Hola, bienvenida, bienvenido otra vez al podcast de Arte Freaky, bueno podcast, videoblog, una charla tejeril en la que te voy a contar mis aventuras en el tejido, lo que tengo ahora en mis agujas, lo que he terminado, mi intención o mis proyectos futuros. Así que si te apetece quedarte y saber qué es lo que tengo por aquí, prepárate un cafecito, un té, una infusión, una agüita, lo que quieras, coge tus agujas y acompáñame. En proyectos terminados tengo varias cositas, ya verás que me acabo de dar cuenta que al juntar las cositas para enseñarlas casi todos son mitones. Mira, te enseño. Lo primero que te voy a enseñar son estos mitones que están hechos con el patrón de Patricia de Termino una vuelta y voy, que son los mitones arcoiris, que es para tejerlos como ves en liso. Luego tú si quieres le añades cualquier cosita, pero a mí me gusta mucho este patrón, mira, porque con este tipo de lanitas, pues jo, es que me he agradecido, porque aunque sea liso, pues da mucho juego al ir cambiando de color y me vas a decir, no son iguales en cuanto a color. Es verdad, no son iguales. Este empieza por verde, sigue con el amarillo-naranja, rojo-morado-azul-verde y este, pues es un poco así, ¿vale? Uy, a ver. Así sería la secuencia, ¿vale? Empecé con este, este fue el primero que hice y ya te digo que esto va en esta secuencia, ¿vale? Empiezas por aquí, seguirías tú, 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 digo el color, ¿eh? Y seguiría así. Lo hice queriendo, sinceramente no me paré a intentar buscar este verde que me casara más o menos con lo que había empezado el derecho, porque es que me da igual, o sea, me parece mucho más divertido los mitones de esta manera que llevarlos iguales, o sea, porque se ve que no son iguales, pero que es en la misma lanita y al final es que van juntitos. Las tejí con agujes, agujes, las tejí con agujas circulares de dos y medio, de las chiquitinas, las de 23 centímetros con las que uso para tejer los calcetines y estos mitones van a ser para mi cuñada. Es la idea, porque un día me vio los míos y me comentó que ella, ella no hace ponerse mucha historia, borro, bufanda, tal cual, pero me dijo que unos mitones sí que se pondrían. Entonces, pues bueno, se los voy a dar si le gustan bien y si no, pues me los quedo yo y encantada de la vida, porque a mí la verdad me gustan mucho. Yo en invierno me pongo este tipo de accesorios y se tejen muy rapidito, muy sencillito. Y poco más que decir, el patrón está gratuito en Ravelry y en Instagram. En Instagram de Termino una vuelta y voy, de Patricia. Tenéis las dos opciones, tanto Ravelry como Insta, accesible para todo el mundo. Los tejí con esta lanita de Teddy, la Sunny Rainbow y aquí pone que en 70 gramos, 245 metros. Pues viene a ser, ¿no? Una fingering más menos. Perdón por el, por el, pero es que llevo fácil, casi, sí, bueno, sin casi dos semanas, con un montón de mocos. No tengo más síntomas, no tengo fiebre, bueno, todo es igual por la noche un poquito, pero yo lo achaco más a que al estar todo el día con los moquetes, se me reseca más la barganta y algo puntual sí que toso por la noche, pero, pero ya está. Pero mocos, soy una fábrica de mocos ahora mismo. Y lo he dicho, bueno, pues que lo he tejido con esta. Tiene mucho, 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 mucho pelito. No sé si se ve. Ahí todo el, mira, lo voy a subir un poco porque igual con el azul se puede ver más. Entonces, mira, mira. Y bueno, es acrílico, pero al ser así con tanto pelito, yo creo que va a calentar. Y lo curioso de esto es, mira, a ver, es de una sola hebra, no sé si se ve. Y el problema que he tenido con esta lanita, digo problema, pues porque en un principio me obsequié en hacer unos mitones que me gustaron mucho, que tenía aquí una trenza. Pero claro, yo nunca he hecho trenzas, entonces, errores, pues cometía, tenía, entonces tenía que deshacer. ¿Qué pasa? Que con tanto pelito es más difícil deshacer. Y en alguna ocasión al tirar un poquito más fuerte para deshacer ese nudito, soltar esos pelitos que se habían enganchado. Esto, como solo tiene una hebra, pues se me rompía. Finalmente desistí en hacer el patrón que te digo, de los mitones con la trencita, que bueno, voy a dejar alguna foto, mira, me voy a perder un poquito, voy a dejar una foto por aquí para que veas cuál es. Que creo que con otro tipo de lanita me va a ir mejor. Así que me lo voy a dejar como proyecto futuro. Pero ya futuro creo que para el otoño-invierno que viene, porque aquí ahora mismo otra vez han vuelto a bajar las temperaturas un montón. Pero aún así yo ya estoy con el chip cambiado y estoy en modo primavera. Así que ya veremos. ¡Ostras! Me acabo de dar cuenta que no me he presentado. Me he puesto allá bla 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 y nada, lo siento. Soy Sandra de Arte Friki y te hablo desde Gecho, un pueblo costero que está cerquita de Bilbao, en Vizcaya, España. Y nada, que como siempre soy un desastre. Me vas a encontrar en todas las redes como Arte Friki. Y nada, espero que disfrutes de este pequeño desastre que es mi riconcito tejeril. Más cositas. Para el reto, ¿cómo era? El reto que propuso Alba de Alalbanitz, ¿cómo era? Ocho... Marzo, ocho cal. O cal, ocho marzo. Marzo, ocho cal, creo que era. Bueno, un cal con motivo del Día de la Mujer. La cuestión era que tú podías tejer lo que quisieras, con la técnica que quisieras, ya fuera ganchillo o dos agujas. Bueno, lo que fuere. Siempre y cuando entrase en la gama de colores rosa-morado, ¿no? Y yo le tejí a mi niña... Uy, acabé de venir aquí. Le tejí a mi niña estas manoblas. Están tejidas con aguja de 2,5. Ya vas a ver que yo es que estoy abonada al 2,5. Solo que estas las tejí con la técnica de Magic Loop, porque tienen menos puntitos y no me daba la circunferencia de las pequeñitas. Así que digo, bueno, pues las hago con Magic Loop y así también pues voy practicando y hago algo diferente lo que es a solo el redondo de las agujitas pequeñas. Con estas te voy a dejar el patrón abajo, pero es que no te vas a creer de dónde saqué el patrón. Bueno, la cosa es que no encontraba ningún patrón que me gustara. No había ninguno así que me llamara la atención. Y un día viendo un podcast de Alma, de Casa La Vega, porque bueno, yo ya he decidido que podcast que veo empiezo desde el principio. Me los voy a ver todos. Que tiene 40, pues me traigo los 40. Que tiene 7, pues me traigo los 7. Me da igual. Yo lo que estoy haciendo es verme todos. Y en uno de los podcasts comentaba que estaba haciendo unas manoplas de adviento, es decir, una manopla para cada día. Y tenían diferentes dibujitos. Me gustó la estructura, cómo estaba hecha y fui a echarle un ojillo. El patrón está en Ravelry. Todos los patrones los voy a dejar abajo. La mayoría que te voy a enseñar son gratuitos. Alguno no, igualmente te dejaré el patrón abajo, ¿vale? Si quieres hacerte con él, simplemente pinchas en el link y luego ya ahí te lleva a donde te lo tienes que descargar. Eso sí, en Ravelry tienes que estar... ¿Cómo se dice? Logueado. Tienes que estar... No me sale la palabra. Tienes que haberte creado una cuenta, vaya. Ya está, no te va a pedir nada más. Simplemente tu nombre de usuario y la contraseña. Y allí tienes patrones de todo tipo, tanto de ganchillo como de dos agujas, para elegir. Gratuitos o de pago. Merece mucho la pena la página. Por eso, si no la conoces, te invito y animo a que eches un ojo. Lo que te decía, estas manoplas tenían para cada... Como eran manoplas de adviento, cada día del mes hasta el 24, pues tenía un dibujito diferente. Pero yo las quería en liso. Te da la opción. Te da lo que es el patrón. Como si era el patrón liso, el patrón básico. Y luego cada día tiene un dibujito. Yo no le he hecho dibujitos ninguno. Simplemente, además, ella los quería en rosa. Lo que sí le he hecho es que... Esta lanita rosa... A ver, te voy a enseñar. Esta lanita... ¿Ves ahí que tiene pelito? Porque esta lanita rosa es del Teddy. Es esta. Es un acrílico. No tengo ni la etiqueta. La compré hace un montón. A ver, que enfoque la maderjita y no a mí. Vale. Es más... Neón de lo que aparece ahí, la verdad. Pero luego le añadí... Hola, enfócame. Luego le añadí este Moair. Que es un... Moradito, apagado. No es violeta, no es lila. ¿Cómo se llama este color? Bueno, es un moradito así apagadito. No sé si se verá bien. ¿Qué es lo que le hace? Tener esas aguas... Ese pelito y que sea más calentito. A mi hijo le encantan. Dice que... Que son muy calentitas. Porque en un principio, ya te comenté en el podcast anterior... Que le había tejido unos mitones. Que al final los estoy usando yo. Uno, porque le quedaban enormes. Y dos, porque ella dice que... Eso de llevar los deditos al aire... Que no, que le da mucho frío. Así que... Me los quedé yo. Y a ella le he hecho unas manoplas. Y la verdad es que está encantada. Por cierto, el Moair este... Este sí tengo la etiqueta. La pobrecita como está, que tiene más tiempo. Es de Ice Jans. Y es 70% Kit Moair. Y 30% poliamida. Irán 25 gramos. Y 230 metros más menos. A ver... Ahí está. Bueno. Lo he dicho. Que está la etiqueta de aquella manera. Este Moair me lo regaló mi amiga Mati. De Blitz de Colors. Y la verdad es que es muy, muy chulo. Y... Y ya te digo que me ha encantado trabajar con ello. Y me ha encantado que a mi hija le encante. Porque creo que no hay nada mejor que tejer y que gusten. Y además mi hija es muy agradecida en ese tema. Cualquier cosita que le haga, le encanta. Hace... Ella es muy, muy expresiva. Y es como... Y le encanta. Y es como... Que bien, cariño. Así que... Por esa parte... Encantada de la vida. Venga. Otro... Otro proyecto terminado. Son unos mitones. Y dirás... Pues que esta mujer solo teje cosas pequeñas. Pues sí. La verdad es que últimamente voy a tejer cosas... Que pueda terminar pronto. Y cosas pequeñitas también que me pueda llevar a... Pues no sé... Lo que pueda transportar fácil. Además, estoy preparando una posición y mi tiempo escasea un poco. Si me dedico a tejer, no estudio. Y si estudio, no tejo. Así que... Ahí tengo un debate interno muy fuerte porque me apetece mucho tejer. Es mi vía de escape de mi día a día. Y la verdad es que necesito tejer. Pero más necesito estudiar para sacar buena nota y seguir trabajando. Así que... Me voy a centrar en cositas pequeñas, cositas puntuales y ya está. Y si empiezo algo en grande, sé que solo me voy a centrar en eso y no voy a tejer nada más. Porque me he dado cuenta de que soy bastante monógama. O sea, sí que tengo algunas cositas empezadas. Pero... Cuando empiezo algo, quiero terminarlo. Entonces me centro de todo. Quiero verlo, quiero verlo y quiero tenerlo ya. Y más cuando son así cosas pequeñas. Bueno, que me lío. Los mitones son estos. Estos son los mitones falguera de Crocheteando Angie. Los enseñó en su podcast y pidió testers. Y allá que fui. Me lo pensé un poco, ¿eh? Porque le eché un ojo a la técnica que comentaba con la que estaba hecha. Que es la técnica... ¿Crosemini? No sé cómo se dice. Que es para hacer estos dibujitos. Y me vi un vídeo así, un poco rápido. Y dije, bueno, yo creo que esto sí lo puedo hacer. Así que le escribí. Y le dije la experiencia que tenía. Pues que era un poco novatilla en esto de las dos agujas. Que iba a ser mi primer test knit. Le había comentado un poco los mitones que había tejido con anterioridad. Y bueno, ya me dio el visto bueno, encantada y pa'lante. Me los voy a probar. Este patrón yo creo que todavía no lo tiene a la venta. Pero, a ver, ¿qué me pasa? Me voy a echar el reloj y la pulserita. Porque esta pulserita me la hizo mi hija. Y la llevo siempre. Siempre, siempre, siempre. De hecho, si me la quito, ya me está. ¡Ama! ¿Dónde está la pulsera? Así que ahí está. Bueno, mira. Es que son... preciosos. Muy bonito, muy bonito, muy bonito el mitón, la verdad. Muy bonito. Aquí hay un pequeño error. Sí, aquí hay un pequeñito error que, bueno, se va a quedar así. No me importa. Porque voy a empezar a asumir... Bueno, empezar no. Ya hace tiempo me planteé que el tejido, que lo he hecho a mano, no es perfecto. ¿Se puede intentar? Sí, se puede intentar. Pero no es perfecto. Y además es mi primer test knit. Y ya... Y bueno, que me di cuenta cuando ya lo había terminado todo. Así que... Así se queda. En el otro sí que... Anduve con más cuidado y lo hice. Vale. Eh... ¿Qué decir de estos mitones? Tengo un poco sentimientos encontrados. Y te voy a explicar el por qué. El resultado... Me encanta. Ya me parece que son... Ah, son súper bonitos. Una maravilla. Yo lo hice en... En estos colores, Angie los tiene hechos en... En marrón. Que son una preciosidad. Pero súper bonitos. Yo tenía estas lanitas. Y dije... Bueno... Me lo voy a hacer así un poco... Chilloncito. Un poco... Hay que se vea desde la lejanía. Más que nada porque en invierno... Aquí llueve mucho. Hace mucho frío. Y bastante tristones son ya los días. Como para... Y que yo he visto bastante oscura. Porque creo que ya lo dije en el podcast anterior. Que yo en otoño e invierno... Eh... Bueno, en la época de frío... Visto muy apagada. Con colores muy apagados. Pero es cierto que en cuanto llega la primavera... Y sobre todo el verano en el que hace calor... ¡Paga! O sea... Mi vestuario cambia por completo. Me empieza a poner un montón de colorinchis. No sé... Es como... Que me mimetice un poco con... Con... Con el clima. Con las estaciones. Y... Y por eso como en época de frío voy tan oscura... Dije... Pues me voy a hacer los mitones así un poco chilloncitos... Para darle un poquito de color al... Al asunto. Me gusta el resultado. Ya lo he dicho. Me gusta. Me parece que es muy bonito. Pero... No sé yo si la técnica de Rosemine... O... Es que no sé cómo se dice. Bueno... Entre tú y yo Rosemine, ¿vale? Pues... Es para mí. ¿Por qué? Esto en realidad es como bordar. Porque vas echando la hebra hacia adelante. Y tejes. Y luego la pasas por detrás. Y no sé. No sé. Se me ha hecho un poco... No voy a decir complicado. Porque no es complicado. Es simplemente pues ir siguiendo el... El pato con el gráfico. Yo tuve algún... Algún... Lío con las hebras. También es verdad que es la primera vez que hago esta técnica. Y obviamente pues no me va a salir bien a la primera. Ojalá me saliera todo bien a la primera. Ojalá. Pero no. Yo soy de las que necesita práctica. Y con la práctica mejora. Entonces. Lo volveré a hacer. Bueno. Pues igual vas adelante. Sí. Es una técnica que en la que ya te digo. Los... Los... Los dibujitos quedan. Muy... Muy guays. Muy bonitos. Ves que con ese... Relieve. No es como el colorwork que va integrado en el tejido. Sino que aquí ya ves que queda... Hacia afuera. Y... Y eso. Ya te digo. Es que estoy un poco... Que tengo sentimientos encontrados. Porque me ha gustado muchísimo, muchísimo. Pero muchísimo. El resultado. De hecho estoy deseando poder estrenarlos. No sé si ahora con la... Esta bajada de temperatura. Porque hace un frío que pela ahora mismo. Lo cual. Es curioso. Porque hace dos días estábamos con... Con tiempo de verano. Y fíjate. Yo en manga corta. Es que yo estoy en modo primavera. Me da igual que haga frío fuera. Yo ya quiero primavera. Quiero calorcito. Y... Pero bueno. Que por otra parte. Si baja más la temperatura. Me los voy a poner. Y no voy a esperar el otoño-invierno que viene. Porque son muy bonitos. Por lo demás. Pues... El elástico. Ya ves que va cambiando. Es un elástico retorcido. Que me ha gustado mucho la idea. De que cada punto vaya de un color. Me ha parecido muy, muy bonito. Y nada. Le voy a preguntar a Angie. A ver si los puedo enseñar. Porque igual le estoy enseñando aquí los mitones. Y luego resulta que... Que no podía. En cuanto lo saque. Pues... Estad atentas. Porque el patrón es muy chulo. La verdad. Muy fácil. El... Derecho. Lo tejí con la técnica de Magic Loop. Y el... El izquierdo. Lo tejí con las agujas... Pequeñitas. Diferencias que noto yo cuando tejo Magic Loop. O cuando tejo con las redonditas. En las que vas todo el rato. Tu, 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 tu. Y pa'lante. ¿No? Con el derecho. Con Magic Loop aprieto bastante más. O sea, yo creo que se puede notar la diferencia. Derecho... Izquierdo. Si te los pongo así. Yo es que creo que en este se note incluso ahí que está más... Más pelito. Y este está más relajado. Yo... Bueno. Igual debí haber hecho los dos de la misma técnica. Pero bueno. Como el patrón está también escrito para tejerlo con las pequeñitas. Además del Magic Loop. Pues era por probar. Y luego no sé qué hice en el derecho. Que... Mira cómo me quedo a la parte de arriba. Que es como que... Se me cae. ¿Ves? No sé. En cambio este me queda muy bien. A ver. Soy principiante en agujas. No tengo una experiencia de la leche. Entonces a mí todas estas cosas me sirven para aprender. Para mejorar. Y para ver dónde he cometido el fallo. Y así después. Pues ya sabiéndolo no hacerlo. Es que aquí noto que he apretado muchísimo. Yo creo que es por eso. De haber apretado tanto me ha quedado un poco... Regulín. Pues eso. Que mis mitones son una maravilla. Son preciosos. Y... Y os animo a todas y a todos a que en cuanto Angie saque el patrón. Vayáis corriendo a comprarlo. Le deis apoyo. Le deis amor. Si no lo compráis pues que le deis corazoncito al patrón. Si no que lo compartáis. Bueno pues eso. Que le deis un poquito de amorcito. Y de ayuda. Porque a todos nos gusta que nos echen una mano. Vale. Venga ya. Os dejo de hablar de mitones. De manoplas. Que parece que solo hago cosas para las manos. Venga. Te voy a hablar de más cositas terminadas. Así un poquito rápido. Que son las cosas que... Bueno. Esto que te voy a enseñar. Tiene video tutorial en el canal. ¿Vale? Que son estos corazones tejidos a ganchillo. Que bueno. Le puedes dar cualquier uso. Puedes hacer una... Pues para hacer una guernalda. Un aplique. Yo los estoy usando de posa vaso. Y... También... Para dejar los anillos. Yo llevo anillos cuando llego a casa. Muchas veces pues tengo uno en la entrada. Y los dejo ahí así no se resbalan. Y van para aquí y para allá. Son muy facilitos de tejer. Empiezas con un anillo mágico. De punto. Soto se trabaja en punto alto. Hasta que llegas lo que es al borde. Para darle la formita del corazón. Y aquí hay una serie de... Lo diré. Una combinación de punto enano, punto bajo, medio punto alto, punto alto. Y pues ya te digo. Es una combinación para formar el corazón. No me voy a explayar mucho más con esto porque tienes el video tutorial en el canal. Y... Y ya está. Luego mira. Te voy a comentar que este corazón. El azulito. Y esta lanita. Es de la misma casa. Lo tejí con la misma aguja. Pero mira. Si yo los coloco. Iguales. Si te fijas. El azul. Bien. Lo voy a colocar piquito con piquito. El azul. Es un pelín más grande. No sé si es porque la lanita es un poco más gruesa. Si yo apreté más. Pero bueno. Para que veas que la tensión cambia. Cambia. Aunque hagas lo mismo. Sea la misma lanita. Pues puede cambiar. Siguiendo con corazones. Intenté hacer uno en dos agujas. Que me ha quedado un poco chuchurrio. Por no decir bastante. La tengo que estirar para que quede un poco medianamente bien. Y es este. Que está también tejido con la lanita de. Que te he enseñado de los mitones del principio. Los del arco iris. El corazón. Pues no está muy allá la verdad. Volveré a hacerlo. Porque quiero que me quede bien. Ya más o menos. Sé cómo hacerlo. Pero me pasó un poco lo mismo. Que deshacer esto. Era una tortura. Lo estoy usando de posavasos. Posavasos. Digo posavasos. Porque al final yo aquí me traigo mi taza. Y ya está. Pero bueno. Que es un posavasos. Esto igual bloqueándolo. Tirándolo para aquí. Para allá. Lo que pasa es que claro. Ese es el acrílico. Bloquearlo. No sé ya cómo va a quedar. Esto en realidad. Es un fail. Porque no me ha quedado bien. Así que. Te lo enseño. Pues porque lo tengo terminado. Pero realmente. Lo tengo que repetir. Y volver a hacer. Porque no me ha gustado el resultado. Y. Es que si los tiro. Si los tiro bien bien bien. Pues si puede quedar. Pero. Es que. Yo quería que fuera. Pues. Más corazón. Más cositas terminadas. Tengo esta píldora de la felicidad. Es un amigurumi. Muy sencillito. Para tejer. Si eres. Bueno. Si eres principiante. Y si no también. Porque si eres principiante. Vas a poder tejerlo. Como tu primer amigurumi. Por ejemplo. Es muy fácil. Muy fácil. Y si. No eres principiante. Y sabes tejer. Lo vas a tejer. En un plis. Si lo haces más pequeñito. Lo puedes utilizar de. De. De llaverito. Y lo mismo. Este. Tienes. Video tutorial. En. En el canal. Y es. La píldora de la felicidad. Tejido. Con. Aguja. No me acuerdo. En el. En el tutorial. Lo digo. Creo que era del 3. O 2 y medio. Yo diría que de 3. 3. Aguja de 3 milímetros. Y. Enlacito. También tienes video tutorial. De como se hace. Y. Poco más. Con este. Con esta. Píldora. Prendese. Bueno. Se empieza. Mejor dicho. Con un anillo mágico. Como la mayoría de los amigurumis. Aumentas. Hasta llegar a X puntos. Y luego simplemente. Seguir hacia adelante. Incorporar nuevo color. E ir disminuyendo. Me parece que es perfecto. Ya te digo. Para principiantes. Y para quien sepa tejer. Que lo haga. En un plis. En un. Nada. Es que esto. Que lo haces. En. En una hora lo tienes terminado. Incluso menos. Y por último. Te voy a enseñar. Este amigurumi. Que hoy. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Dos de abril. Y mañana. Va a salir el tutorial. En el canal también. De esta bombilla. Bueno. Ya verás. Que es que a mí. Los amigurumi. Me encanta. Me encanta. Darles. Ese. Ese aspecto tierno. Adorable. Me encanta. Me encanta. Los amigurumi. Así. Es que. No lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Que me encanta. Que es el amigurumi. El verlos. Y. No quiero chuchar. Bueno. Si a ti no te gusta darle. Ese aspecto. O no te gusta caracterizarlo. Simplemente. Pues mira. En este caso. La bombilla. La dejas. Así. Y ya está. Tienes una bombilla. Al uso. Y ya está. Falta ponerle la argollita. Y el llavero. Y ya está lista. Lo mismo. Esta no. Esta perdón. Esta tejida con. 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 Y. Los ojitos. Son botones. Tienen unos botones por ahí. Y. Ahí está. No. Lo mismo. Es que. Ya te digo. Me encanta. Me encanta darle esa caracterización. Vale. Yo creo que ya. De. De. Terminados. Voy a dejarlo aquí. Porque. Tengo otra cosita. Por aquí. Terminada. Pero. Eh. Lo voy a dejar. Porque. No tengo todavía. El vídeo. Es un. 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 Tutorial. Próximo tutorial. Del canal. Mira. Te voy a enseñar un poquito. A ver. Uy. Y. Y. Nada. Quiero. Te lo voy a enseñar. En. En el siguiente. Y ahora. Vamos a ir con los. Proyectos. Que están en las agujas. Lo que estoy tejiendo. Ahora mismo. Y. En el podcast anterior. Te enseñé. La lanita. Bueno. Ahí ya la tengo ovillada. Que es. Esta. A ver. Que se me escapa el cabito. Por aquí. Así. Es esta. Uy. Tenía un. Un infiltrado. Vale. Es esta. Que ya está ovillada. La marca. Era. Es esta. Que es para tejer calcetines. Y es. A ver. 75. Virgin. Burl. O sea. Lana virgen. Y 25. Poliamida. Y es. Bueno. Se puede lavar. Para agujas. Para agujas. Dos y medio. Tres. Y. A ver. He tejido. El primer calcetín. Calcetín. Vainilla. Pero mira. Así es como queda. Y este me lo llevé. Al encuentro de las tejedoras de Ikea de Baracaldo. Porque quería llevar algo de lo que no tuviera que pensar. Así que en casa le hice la puntera. Y me lo llevé ya para tejer lo que es todo el pie. Y luego ya en casa le hice el resto. Que por cierto. Si eres de Vizcaya. Incluso en alrededores. Te apetece venir. Pues no sé. De Donosti. Vitoria. Cantabria. No sé. De donde quieras. Te apetece venir. A Bilbao. Bueno. A Baracaldo. Que es donde está Ikea. Y te animas a quedarte un ratito. A tejer con nosotras. Pues allí. Todos los miércoles. Se reúnen. O nos reunimos. Yo ir de una vez. Voy a intentar ir más veces. Pero bueno. Que todos los miércoles sin falta. Están. O estamos allí. Empiezan. Bueno. Se empiezan a reunir. Empieza a llegar gente. A las tres y poco de la tarde. Y hasta que se vaya la última. Vaya. O sea que. Yo el día que estuve por ejemplo. Llegué. ¿Qué hora era? Cuatro y veinte. Cuatro y media. Algo así. Y creo que me fui a las siete y media. Puede ser. Bueno. Y todavía había un montón de gente. Y en ese intervalo que estuve yo. Vino gente. Se fue. Vino otra más tarde. O sea. Quiero decir. Al final. Va y viene la gente. En función de. De lo que puede quedarse. O sea que. Si te apetece. Vente. Y bueno. Ya. Que no me lío. Es un. Es un. ¿Cómo se llama? Alcés en vainilla. Lo que te he dicho. A veces por la punta. Creo que eran diez puntos. Ay. Pero mío. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y llegué a. ¿Eran cincuenta y seis puntos? Bueno. No sé. El caso es que. Empecé haciendo puntos. Aumentos. Y cuando vi que ya me encajaba en el pie. Tiré para adelante. Eso sí. Lo que he hecho ha sido. Poner marcador. Mira. Es que se me ve a mí. No quiero que me enfoque a mí. Bueno. A ver. Es que no sé cómo hacerlo. Ahí. Le he puesto marcador. Cada diez vueltas. Para cuando haga el segundo. Pues. Controlar y saber cuántas vueltas. Lo mismo en la caña. Cada diez vueltas. Un marcador. Luego el elástico. Ahí no lo he puesto. Porque. Hago quince. A mi marido le hice quince también en sus calcetinas. Y aquí he hecho lo mismo. Pues eso. Punta. Puntera. El largo del pie. Que viene siendo. Es que me lo fui probando un poco ahí. A lo loco. Como. Era como nueve. Pues justo donde termina. La parte más alta del empeine. Ahí paré. Le hice un talón reforzado. Creo que se llama. Que es que. Deslizas uno. Tejes. Siguiente. Deslizas. Tejes. Deslizas. Tejes. A ver. No sé si se puede. Desaprecia ahí. Y luego la caña. Hasta llegar al elástico. En el que le hice un elástico. A ver si me enfoca. Dos por dos. Y en la caña de Ikea. Alguien dijo. Porque yo le hice a mi chico. El cierre este que es sorprendentemente elástico. De Jenny creo que es. Y alguien comentaba como que se cedía. Se bajaba. Que tal. No sé. Y creo que fue Isabel. Isabel. Si me quiere sonar que fue Isabel. Comentó que ella lo que hacía. Para el cierre de los calcetines. Hacía. Este cierre. Pero. Uno si. Uno no. Entonces. Yo hice lo mismo. Y no me ha quedado tan elástico. De hecho. Creo que igual. Me he pasado un poquito. Y sí que es verdad. Que cuando me lo pongo. Me cuesta un pelín. Pero me encaja bien. Supongo que el siguiente. O sea. La pareja. Se lo voy a hacer. Igual. Y voy a tratar. De hacerlo exactamente igual. A ver si. Me va a quedar. Si es así como queda. O es que yo en este. He hecho algo mal. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ya te lo comentaré. En el siguiente podcast. Que espero haber terminado ya el calcetín. Porque. Como me lié. Con el testnit. De Angie. Lo he dejado aparcado. Porque me quería centrar. Únicamente en eso. Y no sé. A mí la verdad. Me gusta mucho. Lo he hecho un poco larguito. No sé si lo suficiente. Creo que sí. Para. Que me sobresalga. De las botas. Para que se vea. Jolín. Ya que lo he hecho. Lucirlo un poquito. Me voy a hacer el siguiente. Y me va a sobrar. Planita. Porque yo tengo un 38. Y yo creo que me va a sobrar. Y le voy a hacer. Espero. Que me llegue. Para hacerle. Unos calcetines a mi niña. Que bueno. No es muy. No es muy grande. Entonces. Como todavía es pequeñita. Pues yo creo que. Un par de calcetines. Ya me. Ya. Ya podría hacerle. Ay. No lo he dicho. Salte giras. Obviamente. Es porque no tengo más. Con agujas de 2,5. De las chiquitinas de 23. Bueno. Este que tengo. Tengo las de. ¿Cómo se llamaba? Las. Symphony de. De. Lo voy a mirar. Las Symphony de Knit Pro. Pero es de 2 milímetros. 2 me parece poco. Si que me quiere hacer. Con las de 2,25. Pero me gustaría. Que fueran. Chagú. Y ahí ya. O alguna otra marca. Que no haya probado. Y que tenga más puntita. Que las que tengo yo. Porque a veces. Me parece que le falta un pelín. Para mi gusto. Le falta. Y. Creo que de esto. No tengo más que decir. Pero es que mira. Son bonitos. Son muy bonitos. La verdad. Venga. Esto por aquí. Lo voy a dejar. Aquí. Voy a. Estoy haciendo aquí. Una pila. Con las cositas. Que tengo en marcha. Otra cosita. Que tengo en marcha. Ah. Bueno. Por cierto. Que no lo he dicho. No lo he dicho. Este. Calcetín. Aunque no sigo. Un patrón. En específico. Tienes el video tutorial. De. De Zaida. De la danza de mis manos. En su canal. Te lo voy a dejar también aquí. Abajito. En la. En la cajita de información. De descripción. El enlace. Porque aunque ella lo hace. Con un calcetín pequeñito. Puedes hacer lo mismo que yo. Te haces. Te montas. X puntos. Y vas aumentando. Yo en mi caso. 10. Porque probé con menos. Pero como esta es muy finita. Al final decidí con 10. En cambio con. Sí. Con mi marido igual. También fueron 10. 8. Un 10. Bueno. Te montas los puntos. Entre 8 o 10. Y vas avanzando. Aumentando. Hasta que llegue justo. A taparte los deditos del pie. Y luego esto tira para adelante. Entonces. Mírate el vídeo. Y de ahí puedes sacar para. Para tu pie. Sin seguir ningún patrón específico. Porque aunque ya te digo. Lo hacen pequeñito. Pues para un niño chiqui. Te vale lo mismo para ti. Es con más puntos. Y ya está. Vale. Y ahora. Te voy a enseñar. Un amigo Rumi. Que estoy tejiendo. Para. Para mi primita. De. De Logroño. Que tiene añito y poquito. Y. Su ama. Inca. Me lleva mucho tiempo. Diciendo que quiere. Que le haga algo. A su. A su niña. Porque es que además. Uno de mis primeros amigos Rumi. Los tiene. Lo tiene ella. Y todavía. Lo conserva. Entonces. Como ella está muy. Enchochada. Ahora con el tema de. De los unicornios. La madre. Que no la niña. Que a la niña. Ya le llegará. Le estoy tejiendo una abejita. Es una abejita. Porque. Como estamos en. Ya en. En primavera. Y es un patrón. Que tenía muchas ganas. De tejer. Y me encanta. Pues digo. Mira. Se lo voy a tejer. Y ya está. Aquí tengo la cabecita. Que no hay. Ay. Amá. Espera. Que se me acaban de salir puntos. Esta no es la aguja. Esta. Esto es. A ver. Era un punto. Vale. Un segundo. Ale. ¿Sabes qué pasa? Que estoy utilizando este ovillo. Que es de las. Lana. Es acrílico. Que a mí me gusta mucho. Y era de la marca. Melisa. Pero es anti peeling. Y me gusta mucho mucho. Para los amigurumis. Bueno. Aquí está la cabeza. O sea. Esta cabeza. Va a ser enorme. Pero enorme. Mira. Es que me cabe la mano. Va a ser cabezona. Pero es que me encanta. Me encanta. Me encanta. Y aquí va a ir el cuerpecito. A ver. Ahí está. Y es. Y tengo también. Un bracito hecho. Bueno. Es que estoy tejiendo. Porque me gusta complicarme en la vida. Entonces estoy tejiendo. Con la hebra de dentro. La cabeza. Y con la hebra de fuera. Pues he tejido. Lo que viene siendo el cuerpecito. Y ahora. Uno de los bracitos. Es que va a ir así. Y estoy enseñando la parte fea. Venga. Le doy la vuelta. Aquí. Así. Lo estoy tejiendo con aguja de tres y medio. Es que son mis agujas favoritas. Sin duda. Que son las Clover Amour. Que no sé si se ven. Bueno. Las puedes comprar. Te dejaré el link abajo en Amazon. Yo me las compré en mi viaje a Japón. No por nada. Sino porque las vi. Y dije. Me las llevo. Ya está. Y. Y que más te voy a contar de este patrón. Vale. El patrón es de. Este sí es de pago. Y es de. Natru. No sé. Que lo voy a dejar abajo. Natru. No me acuerdo. Te dejaré abajo. El link al patrón. Y por aquí te voy a dejar una foto. Para que veas lo adorable que es. Esta abejita. En la parte de atrás se nota el cambio de color. Pero no me preocupa en exceso. Porque aquí van a ir las. Las alitas de la abeja. Y va a quedar completamente oculto. Y no se va a notar ese cambio de color. Tengo un problema con esto. Y es que. Mi hija. Quiere. Todo lo que tejo. Todos los amigurumis que ve. Y todo lo que me ve tejiendo. Ella se lo agencia. Dice. Que para ella. Y claro. Yo le he dicho que esto es para su primita. Pero. Ella también quiere. Entonces. No sé. Si al final. Voy a tener que tejer. Dos. O la convenceré con otro amigurumi. De todas formas. Esta es para Eira. Y. Y ya te digo. Es un patrón que me gusta un montón. Es muy bonito. Lo tenía fichado hace tiempo. Y he dicho. Venga. Ya. Este. La abejita. No lleva. Flor. Creo que le voy a tejer. Una margarita. O no. Ya veré. Porque como es para la nena. Y es muy chiqui. Ya te digo. Tiene añito y poquito. Pues. Igual para. Que lo abrace. Juegue y tal. Se lo dejo sin flor. O le pongo la flor. En la cabecita. A modo de. No lo sé. Se me ocurren cositas. Pero ya. Ya veré lo que hago. Pero lo que seguro. Que la abejita va a ir para ella. ¿Qué más de este patrón? Un poco más. La verdad es que se teje muy rápido. Lo empecé ayer. Y fíjate ya. Lo que llevo. Se teje muy muy rápido. Pero ya te digo. También es porque estoy un poco. Monógama. Con. Proyecto que empiezo. Proyecto que acabo. Bueno. No cuentan los. Calcetines. Y ni la manta. Que aquí sigue. He avanzado. He avanzado. Ahora te voy a hablar de ella. La manta. Bueno. No te voy a enseñar otra vez. Lo que he hecho. Pero sí que he tejido. Son. Bueno. Están por el otro. A ver. No sé por dónde era. Pero he tejido. Son. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Vale. Le he tejido. Dieciséis cuadraditos nuevos. Mira aquí. Mira aquí está el. ¿Ves? Aquí he empezado otros dos. O sea. Serían dieciocho. Pero lo que es abajo. O abajo. En realidad creo que fue esta. Bueno. La voy a coger. Porque ya. Me estoy complicando la vida. A ver. La manta. No sé. Creo que no la enseñé. Que esta no la tenía. No la tenía hecha. Pero bueno. Le he tejido. Ya te digo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Quince. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Trece. Bien. O sea. Cada vez que cuento. Me salen menos cuadrados. Bueno. Que le he tejido. Una. Una hilera. ¿Vale? Empecé. Por el rojo. Creo que fue. Es que no sé si te enseñé. Pero ya había hecho. O igual he hecho más. Porque. Bueno. Te voy a enseñar. Aquí. Gastando restos. Como cosa mala. Fíjate que. Que parches. Que. ¿Ves? Todo parches. Todo parches. Pero que no me importa. Porque. Para eso es. Y aquí también hay otro parche. Y aquí. Empiezan. Estos dos. Y. Lo que estoy haciendo con esta manta. Porque ya estoy un poco hasta las narices de ella. No que esté hasta las narices de ella. Sino es que ya tengo ganas de terminarla. Y se me. A ver. Se me está haciendo un poco. Pesadita. Pero. Porque. Porque quiero terminarla ya. Y quiero. Es que. Bueno. Voy a estrenarla. Bueno. Sí. Yo soy bastante friolera. Y aquí. Va a ser fresquito. Va a estar todavía. Entrado el verano. Y mucho calor tiene que hacer en verano. Para que yo no me tape. Así que le. Le daré uso. Eso sí. No he guardado. Ningún hilito. Y. Lo que estoy haciendo. Es que. Por las noches. Me llevo tejido a la cama. Me pongo una serie. En la tablet. O me pongo podcast. O lo que sea. Y. Mientras lo escucho. Al menos. Un cuadradito. Hago antes de dormir. Y me lo he propuesto. Porque es que si no. No. No la voy a terminar nunca. La empecé. Cuando nació mi hija. Y. Aquí sigue. O sea. No puede ser. No puede ser. Y quiero terminarla. Porque. Bueno. Me quedan todavía un montón de restos. Pero. Les puedo dar. Otro uso. Y. Y. O hacer otra manta. Que ya. Bueno. Tengo fichada otra. Pero. Creo que. Bueno. Hasta que no termine esa. No me voy a meter una otra manta. Y eso. Está. Está muy bien. Uy. Se me ha caído algo. Me he tirado algo. Está muy bien. Para gastar restitos. Pero. Es para tomártelo con tranquilidad. Y obviamente es un. Un. Proyecto. A largo plazo. A no ser que estés tú. Lía tú con ella. Y le me das mucha caña. Y luego en unos meses. La puedes tener terminada. No es mi caso. Porque a mí me gusta. Que las mantas. Me cubran entera. Ay. Que yo no soy. Yo soy un tapón. Pero. Me gusta. Que me tape. El cuerpo entero. Entonces. A día de hoy. Yo esto. Si me lo pongo así. Porque yo me tapo hasta el cuello. Si yo me lo pongo así. No me tapa. Los pies. Así que a mí. Hasta que no me tape los pies. No lo voy a cerrar. Y. Ya está. En proyectos. En curso. Creo que ya está. Sí. Sí. Yo creo que ya está. Y. Futuros. Pues. De momento. Eh. No me estoy planteando. Nada. Sí que tengo algún jersey. Eh. Que me gustaría grabar. Uy. Me estoy quedando sin batería. No. Sin batería. No. Sin tarjeta. Un segundo. Bueno. He borrado alguna cosita que tenía por ahí. Algo. Pues mira. He borrado el videotutorial que tenía de la bombilla. Porque como lo voy a subir ya. Pues. Es tontería que está en la cámara. Eso sí. Me dice. Que me quedan 25 minutos. Esperemos que no me enrolle. Y. Haya terminado. Eh. Proyectos futuros. Pues. Ya te digo. Como tengo que estudiar. Y. Me. Tengo que dedicar mucho. Pues. Al estudio. Para sacar buena nota. No me puedo meter en grandes proyectos. Pero sí tengo fichado. Perdón. Algún. Tengo algún chal. De Westnit. Ahí he fichado. Eh. Tengo algún otro jersey. También por ahí. De. De. De Andrea Moury. Tengo proyectos futuros. Pero. Mmm. No sé. Si va a ser un futuro próximo. O un futuro más lejano. Porque me tengo que centrar en estudiar. Y voy a ir haciendo cositas pequeñas. Igual que los videotutoriales del canal. Pues voy a ir subiendo. Eh. Cuando pueda. O sea que un huequito. Eso sí. Te voy a comentar un par de cositas. Y es que. Las tejedoras de Ikea. Eh. Si no me equivoco. Fue Concha. De. Chime Ganchillera. Que hizo un pedido. A la página de Stephen West. Y cogimos estas agujitas. Para hacer trenzas. Y bueno. Yo en un principio. No las iba a coger. Porque no tejo trenzas. No tengo ni idea de tejerlas. No tengo una experiencia. Como para. Necesitar esto. Pero. No sé. Me entró un culo. Veo. O culo quiero. Y dije. Mira. Cómpralas. Y. Si eso. Pues ya más adelante. Aprendes a tejer. A ver si te apañas. Y que nunca está de más tener. Tener. Este tipo de. De accesorios. Este tipo de agujitas. Entonces. Pues bueno. Aquí las tengo. En rosita. Y. Que yo nunca he sido mucho de rosa. Pero es que últimamente. No sé. Me ha dado por él. Mi hija también está un fire con el rosa. Y yo creo que me lo está pegando un poco. Y. Ya por último. Comentarte así como. Si. Me tocó mucho el pelo. Ya lo sé. Pero es que me molesta. A los dos lados. Bueno. Sin más. Como. Como tip. O. Pues para que sepas. Yo por ejemplo. Mi hija está ahora en época de. Huevo kinder. Y todas estas. Mierditas. Todas estas. Pues esto. Que está con. Lo diré. Pues con. Que le hace ilusión. Estas chuchas. Porque viene un juguetito. Que luego es una. Cacota. Pero oye. Que le hace ilusión. Ver lo que hay. Bueno. Pues ya está. Ya en el huevito este. Me viene de lujo. Uno. Porque. Esto luego lo rellenamos. Con cuatro o cinco garbanzos. Si tienes un sonajero. Incluso con unos cascabelitos chiquitines. Y en mi caso. Yo lo uso para esto. Mira. ¿Ves? Marcadores. Los meto aquí. En mi. Bolsita de proyecto. Y ahí tengo mis. Mis marcadores. Guardaditos. Porque es que luego los voy a coger. Y siempre están desperdicados por todos lados. Y bueno. Pues mira. Me llevo unos poquitos. Así. Cuando. Pues ahora que nos hemos ido de viaje. Unos días a. Bueno. Unos días que hemos bajado a Madrid. A la Warner. Pues me he llevado esto. En mi bolsita de proyecto. Que al final. No he tejido mucho. Pero avancé con los mitones falguera. Y. Porque. Jo. Digo. Voy a tejer en el viaje. Pero claro. Me tocó ir atrás con la niña. Y que me. Que me mareaba. Así que no. Ni. 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 Ni móvil apenas. Ni. Ni tejer. Que yo quería tejer. Avanzar. Pero no. Me. No sé. También es verdad. Que yo siempre soy una persona de marearse. Cuando va en. En. En los asientos de atrás. Y. Y no ha cambiado. No ha cambiado. Cuando voy adelante. Si que he tejido en alguna ocasión. Y no he tenido tanto problema. Pero. Que no. Y bueno. Pues nada. Hasta aquí. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que no haya sido tan caótico. Como. Como el anterior. Y. Nada. Nos vemos en el siguiente. Gracias por estar. Por haberte quedado hasta aquí. Conmigo. Y. Y. Si. Tienes alguna pregunta. Algún comentario o algo. Déjamelo abajo. Que yo estoy encantada de leerte. Y contestarte. Nos vemos en el siguiente. Agur.